Guapetones y guapetones, bienvenidos una vez más a este vlog, ahí venga mi Rupert Baby y también esta Rupert aquí, porque vamos al aeropuerto a buscar a mi madre y a mi padre que regresan, oye que dominicanos, ellos estaban de viaje y voy a aprovechar para echarles un chismecito, ustedes no saben, por eso te lo voy a contar ahora, desde el año pasado o de pandemia, desde antes de nacer el niño, en realidad nosotros estamos en eso de yo buscar visa, pero ha sido todo como más lento por el tema de la pandemia y antes de la pandemia yo había organizado como mi pasaporte y todas esas cosas y bueno, después llegó el embarazo, la pandemia y todo eso y después que terminó todo eso, retomamos el asunto, pero todas las citas y todo estaba súper atrasado, no habían abierto el consulado, muchísimas cosas pasaron y al final, en este año, creo que fue en abril, pude ir a la entrevista consular y tengo visa, ya me dieron mi visa de 10 años y estamos planificando un viaje, pero primero quería también sacarle la del niño, entonces estamos como en ese proceso de poder hacerlo y ya saben, vamos a tener blogs fuera del país también, esperamos, esperemos que sea así Dios mediante, ya ese era el chismecito que tenía que contarle, que no es ningún chisme sino una información básicamente, de que gracias a Dios me otorgaron esa oportunidad para poder vacacionar y todo lo demás y nada, ahora estamos esperando que poder organizar los papeles del niño para que también le salga su visita, así que ya lo saben. ¡Mira a Abuela! ¡Mírala ahí! ¡Llegó a Abuela! ¡Eh, Abuelo! ¡Eh, Abuelo! ¡Guapetonas! Bueno, aquí es otro día, yo creo que me quedé que estaba en el aeropuerto con mis padres, pero tuve una semana súper difícil en el gimnasio, le voy a dejar unas imágenes en donde me maté como una loca en la caminadora, mucha pesa, mucho de todo y hoy ya... es domingo, otra vez, era martes el día que mami y mi papi llegaron y ya hoy es domingo. Eh, ayer pasé por Pricemart a comprar algunas cosas que necesitaba como aceite de oliva, leche y fui específicamente a comprar un juego de ollas, que realmente aquí están un juguito de ollas que lo estoy terminando de fregar, lo estoy secando, le voy a enseñar a la caja para que vean de cuál estoy hablando. Sucede que yo fui al Pricemart que me quedé cerca de aquí de la casa y ahí siempre yo veía el juego de ollas. Ignoren el reguero que eso es niño, miren que ha tirado todo, miren dónde vienen y los carritos. Aquí tengo algunas cosas que voy a dar, unas ollas que tenía y eso porque con este es suficiente. Déjenme hacerles el cuento del juego de ollas. Claro, si el niño me deja porque el Ruper Baby está, mi amor, en modo juego, estábamos viendo los carritos. Este es el juego de olla en concreto, mírenlo aquí. Si oyen algo es el abanico que hace mucho calor aquí. Y como ustedes pueden ver, yo no iba a comprar este que son de 13 piezas, no, yo no iba a comprar este juego de ollas. Entonces, yo iba a comprar uno que era de 8 piezas, bueno, contando las tapas, porque la tapa cuenta como una pieza, ¿verdad? Entonces, yo me iba a comprar ese, este no, sino otro, no sé si lo tengo por aquí, le voy a enseñar una imagen si la encuentro. De 8 piezas, entonces, cuando fui a Alcoza no había ninguno de los dos, al Pricemart que estaba aquí por casa. Después decidí ir al Pricemart que busqué en la aplicación que tenía disponible este juego de ollas. Y solamente tenían disponible este, ¿bien? Solamente este, que son 4 ollas, 3 sartenes, creo que eso, a ver, 5 tapas y 1 para el vapor, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, déjame ver si este me funciona igual. Entonces, nada, fui mis hijas, y nada más tenían este juego. Pero no, no que solamente tenían este modelo, no, el único que existía era este. Pues sí, este, déjame echarme para acá, porque el niño está haciendo mucha bulla. Aquí tengo ropa que doblar, yo tengo un montón de cosas que hace aquí, y es lo que estoy haciendo. Antes de irme para la iglesia, recogiendo un poco la cocina y fregando las ollas para guardarlas. Pues para hacerle ya el cuento corto, porque el niño no me dejaba con la bulla. Al final ese era el único que estaba, o sea, el único que existía, que tenían en existencia en todos los Pricemart era ese. Cuando yo fui, me sorprendí de que solo vi esa caja, porque esa caja estaba rota. Y uno está muy piqui, porque va a pagar un dinero, yo pagué 10 mil pesos por eso. Y dije, bueno, déjame coger la que no te es rota, mi amor, esa es la única caja que había. Es decir, que eso se acabó. No pude hablar con un encargado para ver si tenía otra en existencia. Pero al final me llevé esa, porque las ollas estaban muy bien por dentro. Y esa no me era la caja, que yo lo voy a botar, o sea, que no sé por qué yo estaba tan piqui. Al final, el juego de olla que yo iba a comprar costaba 8 mil pesos. Y este estaba en 10 mil pesos, porque rebajaron el producto. Porque según lo que estaba viendo, ese costaba 18 mil. O sea, que le bajaron 18 o 16, no me acuerdo bien el precio que vi. Pero era 16 o 18, no sé. Y ese lo rebajaron a 10 mil 900, o sea, a 11 mil pesos. Y está muy bien, porque me acabo de llevar 13 piezas. Y lo que estoy haciendo es que saqué todo lo que voy a donar ya. Saqué todas las ollas que tenía, porque obviamente con estas ollas yo ya no necesito más nada en la vida. La saqué toda, nada más me quedé con los calderos. Que los calderos ya más adelante yo los iré cambiando, porque están muy viejos. Algunos son de material de aluminio, los del caldero como tal reforzado. Que son lo que yo quiero comprar. Yo he estado, no sé si han visto en todo mi canal como yo he ido cambiando los trastes y eso. Pero es poco a poco, ¿verdad? Porque vamos más rico. Este año ha sido como de eso, de cambiar cosas aquí de la casa. De arreglar todo, de también ponerme manos a la obra con mi proyecto. De terminar de bajar de peso, de salir de la resistencia a la insulina. Y es lo que estaba haciendo. Aquí están mis ollas. Miren, yo estoy súper feliz con esta compra. Esta ya está lavada, la voy a guardar. Bien, la estoy pasando como agua caliente. Porque dice que se lave con agua tibida, por lo menos la primera vez o caliente. Para que como que se esterminece ya todo, no sé. Y eso es lo que estoy haciendo. Y nada, después me voy a alistar para ir a la iglesia. Así que hablamos en un ratito. Déjeme terminar yo de fregar todo esto y acomodarlo, ¿bien? Hola, mis guapetonas. Que es súper tempranito. Lo que oyen es que puse la secadora. Porque con el paso de la tormenta. Déjenme decirles que ya. Yo creo que este video es más actualizado, pero subilo en tiempo. Estamos en agosto. Exactamente, estamos obviamente el 4 de agosto. Y hoy ya supuestamente pasó por aquí, por la ciudad capital de República Dominicana. Santo Domingo. Pasó lo que fue el huracán Franklin. Miren los muñecos de ropa. Entonces como ya pasó lo del huracán. Ya estamos fuera de peligro y hoy se comienza a trabajar. Yo ayer me fajé a lavar unas cuantas ropas. Bueno, la lavadora se fajó. Y me puse a arreglarme las uñas. Que me puse este colorcito de otoño ya. Me quité las postizas que tenía. Que miren, esas postizas van muy bien de verdad. Yo me las puse, tenía dos semanas con ellas. Bueno, una semana y media tenía con ellas. Y me las quité ayer. Porque yo quería que me creciera debajo de las uñas. Y así fue, me crecieron lo suficiente. Lo que pasa es que me las limé. Y ya me puse un colorcito así para que agarre el gel. Yo tengo una maquinita de gel y me hice mi gel. Y de verdad que me gustó como quedaron las uñas. Aunque de una frega tan grande que se me fue ese pedazo con un cuchillo. No sé si se va a ver ahí. Me la voy a pintar ahora. Para arreglarmela. Pero el punto es que ya me puse a limpiar, a recoger un poco la casa. Porque ya hoy voy a entrar a trabajar. Y puse la secadora con la ropa. Ahora voy a arreglarme ese cachito que tengo ahí. Que eso lo voy a ir pronto. Y me voy a poner a recoger un poquito la casa. Porque cuando regrese no quiero ver como tanto regalo. Porque voy a ir al gimnasio. O sea, voy a hacer mi vida cotidiana y voy a ver si les grabo un poquito de todo. Porque, bueno, estaba aquí en casa porque declararon emergencia el país. Y el presidente decretó que no se iba a trabajar desde el martes al mediodía hasta el miércoles. Y ya de jueves. Así que tengo que trabajar. Aunque el clima todavía no está muy bueno. Pero ya tengo que ir a trabajar. Me voy a ver si me arreglo también ahorita. Pero manos a la obra con lo que tengo que hacer aquí. Porque quiero como organizar bien la casa. Y dejar la cosa como en su lugar. Para cuando regrese estar tranquila. Y no tener que matarme tanto. Así que vamos a eso. La gente matándose fue para el súper. Y yo me fui para la tienda de Hop hace unos días. Y me compré unas cosas. Me compré macetas. Esto no porque esto yo lo tenía en la cocina. Ya lo cambié. Pero es una maceta. Mira, me compré esta blanca. Porque quiero replantar una que tengo allá afuera en el balconcito. Y esto también está bonito. Me compré esto. Que son embudos de silicona. Que estaban súper económicos. Y me compré más macetas. Porque yo soy la dama de las macetas ahora. Si tengo muchas matas. Aquí comencé con la limpieza. La recogedera de todo. Yo tengo una ayudita de una tía que viene. Y me ayuda con la limpieza. Un abrazo para ella si está viendo este video. Pero en la semana a veces me toca a mí organizarme. No me gusta encontrar un desorden grandísimo en la casa. Yo sé que es inevitable cuando uno tiene hijos. Que las cosas no estén en su lugar. O que hayan juguetes y eso. Pero trato siempre de dejar las cosas semi organizadas. Y que lo que tenga que hacer cuando regrese del trabajo. Del gimnasio sea bien mínimo. Porque de verdad llego bastante estropeada. Aquí veo que el niño ensució el mueble. Con algo. No sé si es yogur o lo que sea. Pero algo que me ha gustado de este mueble de Ikea. Es este forro. El forro se puede cambiar y se puede comprar otro forro. Pero lo que me gusta es que es fácil de limpiar. Aquí estoy agregando que es jabón con vinagre. Y un poco de alcohol. Y ya ahí le quité la mancha que tenía. Y se quita todo súper súper suave. No me hay que estregar con eso. Y queda todo muy bien. Es lo que me encanta de este mueble. Y siempre queda bien bien limpiecito. Cada vez que lo limpio. Aquí voy a proceder con lo que tenía aquí. Aquí lo que tenía bien mínimo. Porque es que estaba organizando algunas cosas de mis plantas. Que tengo una emoción. Porque estoy haciendo un mini huerto básicamente. Sembré una mata de limón. Aunque ya vi que en un vivero cerca. Hay ya una mata de limón. Que da limoncitos. Y no crece tanto. Pero yo decidí sembrar una semilla. Y ya está creciendo. Estoy súper emocionada. Y voy a hacer lo mismo con una de aguacate. Aunque se toma su tiempito. Pero yo soy paciente. Y es lo que pienso hacer. Estoy súper emocionada con esta nueva etapa de mi vida. Que ahora me encantan las plantas. Antes no tenía tiempo para ellas. Y se memorían de una vez. Pero me puse entusiasta cuando pude rescatar una que tenía aquí en casa. Y me ha ido súper súper bien. Y me ha ido súper súper bien. Vídeo. 5 ¡Suscríbete! 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 trastes que fregar y eso me tenía un poco frustrada y no solamente eso las cosas que hacer yo decir no no puede quedar ni un plato no puede quedar esto aquí en la casa que esto que lo otro y al final dije bueno como quiera tengo que volver a fregar así que lo que hago es que los trastes los dejo escurriendo después procedo como ahora a guardarlos y ahora voy a proceder a fregar de aquello que se ensució de noche y los voy a dejar escurriendo para cuando venga del trabajo terminar guardándolos así es que lo hago bien relajada no tengo por qué mantener la casa totalmente impecable para nadie porque como quiera que convivimos y siempre las cosas se van a ensuciar claro hay uno que otro día que la casa permanece súper limpia porque lo que se hace es muy mínimo en la cocina porque ya tengo mis mis comidas prearmadas pero como en este día estuvimos en casa los dos días si se acumula como viene siendo un domingo ya en la noche un sábado mejor dicho porque los domingos sólo dejar la casa ya lista para iniciar el lunes perfecto entonces esto es bien caótico porque tuvimos estos días se cocinó se hicieron varias cosas y algunas cosas quedaron escurriendo les voy a dar en la magia de la edición que fregué todos estos trastes en un santiamén pero todos sabemos lo que pasó en realidad verdad tuve que fregar absolutamente todo así quedó todo escurriendo pasé mi suavecito y la casa pues ya está más organizada les voy a mostrar bueno ya aquí dejé la mesa recogida en la cocina y más o menos recogida también escurriendo nos trastes estoy poniendo los ojos para desayunar y mi comida ya está empacada aquí deje la ropa que tengo que doblar cuando venga y aquí la sala ya está recogida estos son los juguetes del niño que cuando voy encontrándolo voy echando ahí en esa canasta y nada la casa está más o menos recogida ya cuando regrese sigo con los oficios que nunca terminan déjame recoger esto que este muchachito mío miren es una cosa terrible este niño y nada así es que estamos dejenme yo alistarme que me voy para el trabajo ¡Gracias!